Hola chicos, ¿qué tal están? Mucho gusto en saludarlos, soy Hanamichi32, por aquí mostrando mi cara y bueno, pues como habrán visto en el título del video, pues mi canal, este reciente, muy reciente canal de YouTube acaba de superar los 100 suscriptores y pues a mí me gusta ser muy agradecido como saben, pues este canal te propone temáticas de manga, de anime y todos esos temas como verán, pues yo soy un friki, miren ahí tengo a ver ser, un friki al por mayor y pues para irnos al grano, pues les voy a rifar una Kanzenban entre mis suscriptores les voy a dar tres opciones y ustedes van a escoger una el primero es Solanin, de Norma, de Inyo Asano, en perfectas condiciones, nuevecito no tiene ni un mes que lo compré el otro es Ogiri, de Nisi Oisi, también de Norma Editorial dibujo de varios mangakas, entre ellos Takeshi Obata por ahí y también Dragon Ball Z de Beast Media, número 2 hojitas a color y toda la cosa, pues son tres tomos en uno y pues van a escoger entre esas tres los que participen ¿y cómo van a participar? pues muy sencillo y aquí en la caja de comentarios me vas a poner confirmado soy de y vas a poner de qué estado de la república eres o incluso de qué país eres, ¿no? el envío yo se los voy a hacer, así vivan al otro lado del mundo no se preocupen por eso lo voy a realizar en las compras de marzo que más o menos lo voy a subir entre el 5 y 6 de abril y pues ahí se va a saber quién es el ganador y vas a escoger la Cancel Man bueno, también por ahí va a estar mi Facebook y si ustedes quieren compartir este video en sus redes sociales, adelante pues estaría muy bien, ¿no? ¿qué tal si subimos muchos suscriptores y me animo a rifar dos? muchas gracias, saludos, estamos en contacto soy tu amigo Hanamichi32 lee mucho manga